Con el permiso de José María Palacios, un tributo para tu papá a nombre de Piti Coronado. Piti. Un gran respeto y un tributo para mi tío Lorenzo Palacios, que lo conocí en vida. Es la canción para ti, tío, ya que en el cielo estás iluminando a cada uno de tus hijos. Para ti, mi gran amigo José María Palacios. Para ti, papá Chacalón. Allí en el cielo se escucha un canto y aquí en la tierra, Piti. Lamentos y llantos. Un homenaje para el machacalón, el grabado de Piti Coronado. Y amando. Azul. Azul. Pártela. El Piti. Y un homenaje para papá. Chacalón. Ese Piti Coronado. Y para producciones audio. Y dice. Ese es mi maniel. Ah, 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 ah. Y esto es un tributo. Papá Chacalón para ti, el nombre de Piti Coronado. Ay, ah, 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 ah La rocola se escuchará. ¡Usted! ¡No lo hice! ¡Jamás! ¡Haya salido! ¡A la rocola se escuchará! ¡Oh! ¡Bien duro! ¡Hueca! ¡Jamás! ¡Haya salido! ¡Para la eternidad! ¡Te fuiste para nunca volver! ¡No las chicanas más! ¡Salud! ¡Tu delegación, Vicky! ¡Para Johan presente! ¡Johan presente! ¡Presente! ¡Para la tía Mechita! ¡Presente! ¡Presente! ¡Claro! ¡Arriba, vamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Achú! ¡Ahí! ¡Ahí en el cielo se escuchó un canto que me ativa la vento seando, tu salido que te está acabando, tu familia que llora por ti. ¡Presente! 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 ¡Vamos! ¡Presente! 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 ¡Luego! ¡Y se lo pide! ¡Vamos! Si voy a morir, si voy a sufrir Yo no duermo de día, no duermo de noche Si voy a morir, si voy a sufrir No duermo de día, no duermo de noche ¡Vamos! ¡Duermo de día! Para producciones audio Dice el pequeño Danielito ¡No hay más! ¡Ahí! Rosa María, Daría y Jessica Yohana ¡Con cariño! Lo cantamos, Huayca Dice Davidí No hay muñeco de cartón, cubriamente, raraña en un viejo cementerio, mi familia llorará y mi hija te raraña en la vida más de mí. No hay muñeco de cartón, cubriamente, raraña en un viejo cementerio, mi familia llorará, tu cuerpo de garraña en la vida más de mí. Si voy a morir, si van a sufrir, yo no duermo de día, no duermo de noche. Si voy a morir, si van a sufrir, yo no duermo de día, yo no duermo de noche. Bueno, yo quiero ver, yo quiero que toda la gente huayca me levante la mano. Huayca, arriba, hermanos, arriba, hermanos. Arriba, arriba, arriba. Suá, 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 suá. Huayca, donde está la gente huayca, señores. Pini Coronao. Guitarra chichera, no le quede contar. Johan, presente. Guitarra chichera, guitarra chichera. Camino en el cielo, a la peleita. Tore que te chamo, tore que te chamo. ¡Bravo, bravo! Guitarra chichera, no le quede contar. Yo ya me lo diría, que no se me corra. ¡Y ahora! A la que se fue, por otro me dejó. Me dejó solito, con el de la no. A la que se fue, solito me dejó. Me dejó solito, con el de la no. Guitarra chichera, no dejes de sojar. Esa melodía que me haces recordar. ¡Adiós! ¡Dice! Pini. Escucha bien. Para todo el Perú, Pini Coronao. Puede que le duela, puede que le duela. Y te va a doler. ¡Ustedes cantando, señores! ¡Cantando, dice! Me dejó la chichera, no le quede contar. Esa melodía que me hace recordar. ¡Lomón! A la que se fue, solito me dejó. Me dejó solito, con el de la no. A la que se fue, por otro me dejó. Me dejó solito, con el de la no. ¡Uh! ¡Caso flojo! ¿Ah? Guitarra chichera, no dejes de sojar. ¡Sí! Tranquilo, tranquilo. ¡Pini Coronao! ¡Canta, dice! ¡Pini! Guitarra chichera, no dejes de sojar. Sigo yo sufriendo. Por esa cual, guitarra chichera, no dejes de sojar. Sigo yo sufriendo. Por esa cual. Por esa cualquiera, si vos sufriendo, sigo llorando. Guitarra chichera, acompañamiento. Y dolor, y dolor. Guitarra chichera, no dejes de sojar. ¡Chao! Bueno, la iglesia producción, grabando los mejores acontecimientos siempre.